¡Participa! Rally Tecnoalimentos Online Sé de los 8 participantes más reconocidos y gana una tablet o un reproductor de MP3 o una beca para nuestro seminario. Envianos un mail con tu nombre, compañía, teléfono y dirección de Facebook o Twitter al correo electrónico rally.expo.alimentos.com para registrarte en el concurso. Acepta nuestra invitación del grupo de Facebook que se ha generado para el rally o síganos por Twitter en arroba tecnoalimentos1. Contesta las dos preguntas que estaremos publicando al día en nuestras páginas de internet expotecnoalimentos.com. Sigue nuestros avisos de redes sociales y entra a nuestro sitio para ver la pista que necesitas. Con todos tus conocimientos e investigación, resuelve el acertijo. Envianos el correo electrónico rally.expo.alimentos.com junto con tu respuesta correcta. Recibe la nueva pista, investiga, resuelve y envianos otro correo. Participa todos los días del 18 de julio al 1 de agosto. Mientras más respuestas correctas y más participación tengas, mayor probabilidad tendrás de ganar uno de los 8 reconocimientos que tenemos para ti. Inscríbete este 16 y 17 de julio. Recuerda, el rally comienza el 18 de julio y termina el 1 de agosto. Los reconocimientos serán entregados el 7 de agosto dentro de Tecnoalimentos Expo 2012. Para mayor información consulta las bases en expotecnoalimentos.com.